El rayo de la tenencia Michoacán, sí señor, denle el aplauso mi gente A unos compadritos por ahí viene el lado Inventame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se periza, pudimos ser Inventame, inventa lo que un día ¡Venga ese aplauso! Escucha el aplauso, mijo, porque el aplauso compromete ¡Y ahí va! ¡Ay, ay, ay, mi Dios tan charro! ¿Estamos listos? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Estamos? ¡Eh, dime! ¡Eh, quiera la persona, la persona! ¡Un vuelo, un poquito! ¡Un vuelo, un poquito! ¡Venga, quita! ¡Dos, diez, cuatro, cinco! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡La vuelta, la vuelta! ¡La vuelta, la buena! ¡Señorita, la vuelta, la vuelta! ¡Sigue arriba! ¡Pelada, la vuelta, el Señor! ¡Este es el mayor ante la leche! ¡Y ahí se aplaude! ¡E ahí se aplaude! ¡Mamá! ¡Suéltame en un puño! ¡Están dibujando, señorita! ¡Están dibujando, señorita! ¡Y ya lo vas! ¡Cuán trentemente, todos los señores de inteligencia! ¡A los deteneres! ¡Y ahí está! ¡Encate que se necesita! ¡Aguantá, la vuelta! ¡Vamos, se ve, la baja, los señores! ¡Puede ship me out of the universe now! 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 ¡Puede ship me out of the universe now!